En la primera balota el número cero, en la segunda balota el número dos, en la tercera balota el número nueve y en la cuarta balota el número cero, 0290. 0290 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Tierra Alta, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.